Historias a la radio, así el hombre de la barba va eligiendo, vamos viendo qué onda, a ver quién quiere decir algo, alguna historia que... Pero por ahora yo le daría vacaciones. A ver, les propongo algo, si entra la simsología hoy la hacemos y si no entra la guardamos para el martes que viene. Dale, total, ya la tengo frizada hace rato. Me imagino que quiere mucha gente opinar y quiero abrir los directos de la radio para que salgan en vivo y digan, ¿Seguimos con fonoterapia? ¿Sí o no? ¿O le damos descanso a fonoterapia? 4-8-5-6-5-2-7-2, llámanos en vivo, 011-48-57-26-70, 4-8-5-6-5-2-7-2 o 4-8-5-7-2-6-7-0. Digo, estaría bueno si le llega a pasar lo de la bici y lo convierten en Optimus Prime, por lo menos no va a poder trabajar en Globo, pero va a poder animar fiestitas infantiles. La bicicleta en el culo, Optimus Prime. Se caen de risa, personal, Nicolás Lopresto, ja, 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 pingüí Optimus Prime con la bici en el orto, ja, 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 numeral. Es muy fuerte. Le van a SRTT. ¿Tenés la repetición? Pónela, por favor. Esto pasó recién al aire, a ver. Hola. Hola, ¿Batichica? Batichica, soy yo. Hola, bombonazo. Batichica, no me ves más. ¿Qué pasa que no me atendés más los WhatsApp? Mirá, es que estoy mal porque vos estás rara conmigo. Otra vez con lo mismo. El violín. No empieces con tu paranoia, por favor. No, es el artés. Sí, la pasamos bien en la cama, todo bárbaro, pero otra cosa no te puedo dar, bombonazo. Viste que, bueno, yo te conté, estamos al aire, ahora estamos saliendo en una radio. Esto es raro. Como que él no, no. Como en radio. El programa de Rossi, Héctor Rossi, están en vivo ahora. Hola, Estela, ¿cómo te va? Estamos al aire, soy Héctor, ¿cómo te va? Hola. Sí. Hola. Oíme, está saliendo al aire, es una sección que tenemos dentro del programa que se llama fonoterapia. Acá Pingüí nos contó bastante de la relación de ustedes. Y parece que sos vos la que no quiere avanzar. No sé si, para que quede claro, es una relación de chongos la que tienen ustedes. Pero, pará, pará, pará. Sí. ¿Dónde te está escuchando esto? Por Bebana Radio, es una radio nativa, Estela. No, no, pero pará, pará. El tema es que no, yo me estoy autorizando a que pueda salir al aire, ¿eh? Está bien. A ver, yo soy casada y no estoy autorizando a esto, ¿eh? Pero perdóname. Pará, vos no me dijiste eso a mí, Estela. Perdóname, vos sos casada. No, este chico está en negación total. No, no, no. Yo soy casada y mi marido es bastante enojón. Enojón. No le va a gustar un... Se le cayó, se le cayó la edad ahí con eso. Que de todos lados le digan ahí bien el cornudo. No, pero es enojón. Pará, perdón, Estela, te saluda May, ¿cómo estás? Sí, leía Mafalda. ¿Vos no le dijiste a Pingüí que eras casado? No, no, a mí no me dijo nada. ¿Qué eras casado? Pero igual estamos al aire, estamos en vivo, Estela, ¿eh? Estamos saliendo al aire ahora. Perdón, ¿cómo en vivo? En vivo. ¿Qué es esto, pingüino? Y si te dije, Estela, que era en vivo, estábamos en el programa de Héctor. Te lo dijo, dice él. Perdón, pero este chico la verdad es un pelotudo. ¡No! Pero... Ay, encima, vos me dijiste que esto era un esquece, Esteban. Eso es raro. Perdón, ¿a quién es Esteban? Yo, 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 yo. Te dije que era una sección, Estela. Una sección, dice él. Escúchame, pedazo de pelotudo. Mi marido, si se entera de esto, a vos te meterá de secleta en el orto. No. Y te hace sonar la campanita con los huevos. ¿Entendés? Yo no autorizo que esto salga al aire, a ver si nos entendemos. Van a tener un problema legal y no saben con quién se están metiendo, ¿eh? No, perdóname, estamos en vivo. Acá, bueno, y nos cuentan siempre. Numeral Bebana es RTT. Numeral Bebana es RTT. Él está en total y completa negación. Total y completa. Cuando ella le dice... Dice que está hablando... Dice Marcos que ahora Pingu le dijo que le demos un minutito que él está hablando con ella, en privado. Ok, porque él, a mí me parece como que cuando ella le dice las cosas, él no las escucha y le dice lo que ella quiere, lo que él quiere. Cuando le dice bombonazo, yo no te puedo dar otra cosa que no sea esto. Entonces le dice, ¿te acordás que te dije que iba a hablar radio? O sea, como que estaba en otro diálogo. Ja, ja, ja. Ahora, descanso a la fono. Falta que esta vieja de mierda tire todo abajo. Que no levanten del aire ahora por culpa de esto, ¿no? No, me muere paráquico. Ya estamos en el horno, ya estamos piedras. Miren si era poderoso el chabón. Nah, pues... No, a mí me da miedo. Yo no tengo miedo en ese sentido. Sí, a mí me da... Lo que yo sí digo es que si él le dijo a ella, te voy a llamar de la radio, vamos a hacer un sketch, uno de los dos se pisó, digamos. Él capaz que inventó algo de la historia, ponele que está bien, habló de más, lo que quieras. Pero ya se lo toman como una joda. Y también es verdad que hay que tomar una decisión. Si seguimos con la fonoterapia, sí o no, pero no significa matar la fonoterapia para siempre. Yo tengo una idea, que ahora si quieren se las cuento. Bueno, dale. Pero quiero que ustedes también opinen y que opine la gente, ¿eh? 4-8-5-6-5-2-7-2-4-8-5-7-26-70. ¿Hay alguien en directo? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Hola, Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, querido? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Miriam. Tu opinión, por favor. Y yo quiero que siga la fonoterapia porque yo me divierto muchísimo. En síntesis, Miriam vota por el sí. La paz excelente. ¿Santo Biasati qué dice? En síntesis, Miriam vota por el sí. Exactamente, Santo Biasati. Esta es la historia del día. Me encanta. Por vosotros. Quiero que siga aparte, me encanta, me divierto mucho. Hace 5 años que escucho la fonoterapia. Bueno, Miriam es un voto porque siga la fonoterapia. Exactamente. Te mandamos un beso. Te mando un beso grande. Tito a la voz, a May, a Mauro Limitador, a todo tu equipo de Bebana Radio y Radio Trendy Toby. Muy bien, ¿eh? Y a toda la gente linda. Beso grande, Miriam. Un beso con los corazones, muy amable. Chao, querida. Una menos cuarto. Abby dice, no, pobre flaco el pingüino. Ahora va a tener que enterrarse en la baticueva para que el marido de la señora no lo haga pollo. Numeral Bebana es RTT. Santos alimentos para aves. ¿Qué dicen por el WhatsApp? Adelante. No dejen la fono porque me hacen matar de risa. Estoy a full con el Twitter, los adoro y no dejen la fono, por favor. Yo me revivierto. Besos. Hola, banda, ¿cómo va? Hola. Hola, Samira. Escúchenme, loco. Hola, Samira. Media pila. No saquen la fonoterapia. Es lo que nos hace morir de risa lo que nos saca el cagazo de lo paranormal. Por favor, no saquen la fonoterapia. Claro, yo entiendo el punto de vista. Claro, el contraste necesitan. Lunes paranormal, miércoles paranormal, en el medio, los martes hacemos la fono y te descontractura, te cagás de risa. Yo entiendo eso porque, de hecho, soy el que inventó el programa. O sea, me di cuenta que había que separar las paranormales y había que meterle algo de risa en el medio y así surgió fonoterapia cuando estábamos en pop. La realidad es que la idea era separar las trasnoches paranormales con un contenido que nos genere risa y así surgió la fono. Pero, si ustedes me dan la derecha en esto, como parte creativa de este programa, yo tengo un pensamiento que se los voy a explicar si tienen un minuto. Yo tengo un pensamiento, dos malvones y una ruda en la puerta. No, está bien, igual dale, dale, tranquilo. Uno más, adelante. Regámelas. Regámelas. Pase, pase, pase. ¿Hola? Sí, por WhatsApp, por favor. ¿Qué? Al pingüino, cuando lo agarre el dorima de la jovata, lo va a dejar como chimuelo. Pobrecito. ¿Qué? ¿Escupiendo fuego por la boca? Por el culo. Con un brazo, con un brazo roto. Adelante. Hola Héctor, May, Mauro, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Natalia de Casanova. Hola Nati. Y obviamente que tienen que seguir con la fono. No está en discusión eso. Oiga. Eso es para todos. Muy bien. Mucha gente a favor de fonoterapia. Uno más adelante. Ah, no, la fonoterapia siempre, ¿no? ¿Cómo van a dejar de hacer la fonoterapia, Héctor? Bueno, uno más que banca. A mí me sorprende, ¿eh? Sí, no, a ver. Entiendo que hay muchos seguidores. De hecho, este programa tiene mucha audiencia. Hay mucha gente escuchándonos. Cuando estábamos en el aire también medía mucho paranormal y medía mucho fonoterapia. Pero los quiero escuchar a ustedes y después yo les voy a dar una opinión. Ok. ¿Sí o no? ¿Seguimos con fonoterapia? ¿Sí o no? ¿Qué opinas, May? Yo creo que... Yo estoy con la gente. Yo creo que sí, que tiene que seguir la fonoterapia. Me parece... Y si no sigue la fonoterapia, sí un contenido que tenga que ver con esto de distender un poco. Quizás podemos buscarle la vuelta como para que... A ver, como vos lo explicaste la otra vez. En un momento las jodas de Tinelli ya no se podían hacer porque la gente se avivaba. Y creo que tu audiencia creció tanto y que esto pasa en algún punto, ¿no? Tipo, che, puede llegar a ser una joda entre amigos, llamar a la fonoterapia. Y está todo bien, porque estamos todos de joda, pero está bueno que sean casos posta, ¿viste? Claro. Entonces digo, por ahí reformularlo, ponerle algo que pueda llegar a filtrar eso, darle una vuelta de rosca, incorporar, qué sé yo, se me ocurre en lugar de ser exclusivamente de cornetas, que incluya otros conflictos. No sé, eso es lo que yo pienso. ¿Qué opina Trucel? ¿Cuál es su punto de vista? A mí, la verdad, o sea, a mí me divierte hacer esto. Me divierte hacer radio, igualmente podemos jugar cualquier rol aquí, no habría historias. El tema es que sí, yo entiendo también que quizás como que está un poco trillado dentro del propio programa y todo, y como que la gente tiene una expectativa demasiado alta, y por ahí el que está escuchando o el que le dicen, ché, llamá la radio, metete, fíjate que ahí te lo van a contar, como que por ahí no captan la onda también del programa, hay gente que te escuchará desde siempre y hay otra gente que no te escuchó siempre, y entonces tiran algunas cosas así, como muy trillado por ahí. Por supuesto que me encantaría que si saben de historias de cornetas, y viste que hay gente que no lo puede blanquear, viste que hay gente que no le sale decir, ya estoy cansado, ¿por qué no mandar al muere así? ¿Por qué no ser un tercero que llama? Che, ¿por qué no lo llamás a estos dos? Claro. Y que se dejen de joder, se están guampeando hace rato, que se separen, cosas por el estilo, hagamos quilombo en serio. Arruinemos vidas. Claro, arruinemos vidas, ya está, que se divorcien. Básicamente. Terceros en pugna que quieren conquistar a la mina y la mina no le da bola porque el otro tipo la tiene ahí engatusada, y en realidad está saliendo con dos minas más a él, qué sé yo, y el flaco quiere intentar conquistarla. Vos sabés que eso puede salir mucho peor que esto, ¿no? Sí, bueno, pero ya que vamos a entregar la cabeza, entreguémosla por algo que valga la pena. Es verdad, acá Samira dice, los giles de Instagram que votaron que no siga la fono ni deben escuchar la radio, por eso votan, porque en Twitter somos los que estamos siempre, queremos escuchar todas las noches. Veo una gran división de aguas en ese sentido. Yo le voy a decir algo, en mi punto de vista. Yo hice una encuesta el otro día, en Twitter y en Instagram, y en ambas encuestas ganó, arrasó el hecho de darle un descanso a fonoterapia. Digo, 75 a 25, así salió la encuesta. Y ahora les voy a dar mi punto de vista. A ver. A ver. Este programa nació en una radio... No, deja la música, ¿eh? Este programa nació en una... No voy a decir algo tan interesante tampoco. Casi te ponen un violín. No, este programa nació cuando estábamos en pop. Sí. Cuando estábamos en pop, nosotros... A mí me tocó hacer este programa en una radio que era líder. Claro. En una radio muy conocida y muy popular que tenía mucha audiencia porque... Era número uno. Claro, pero además... Y con todas las repetidoras en el interior. Claro, pero además hay algo que tiene que ver con el concepto diferente de hacer radio por aire y hacer radio nativo. Sí. En una radio nativa. Y se los explico rápido y ustedes lo van a entender rápido. Vamos a lo técnico, claro. Sí, pero en esta frase que les voy a dar ahora, se van a dar cuenta por qué digo que hay que darle descanso a fonoterapia. Cuando vos estás al aire en una radio como pop, vos estás al aire de verdad. O sea, estás saliendo al aire. Se está emitiendo por una antena, una onda de radio al aire. Y eso significa que es inalcanzable e incontable. Es incuantificable. Inconvenzurable. Inconvenzurable. La cantidad de gente que puede estar escuchando. Claro. Porque efectivamente hay una señal que está emitiéndose al éter, al aire. Y porque lo que le costó parece también era innombrable. Inombrable. Sí. No, innombrable es usted, Carlos. Es bueno, es claro. Menos toquense y sigamos al aire. Sí, señor. Bueno, cuando vos estás al aire, la onda de radio es inalcanzable y llega a todos lados. Llega un montón de gente que no tiene ni idea de lo que está escuchando. De pedo. De pedo. ¿Por qué? Porque aparece el zapping. Cuando vos salís al aire, aparece el zapping. Es verdad. O sea, vos te subís al auto o vos empezás a mover la perilla del dial o vas cambiando la frecuencia. Y si te encontrás con algo que te gusta, te quedás. Exacto. Y capaz no sabés ni lo que estás escuchando. Sí. Entonces, el universo de oyentes, cuando vos salís al aire, es inmenso. Y es tan inmenso que vos podés llamar, que te podés llamar a alguien, como hacíamos en pop, y nos podés decir, llamemos a tal, que ese tal es imposible que te esté escuchando. Claro. Se entiende, ¿no? Sí, sí, obvio. Porque es tan grande el universo al que le hablas, que vos no podés saber cuánta gente te está escuchando. Desde que estamos en Bebana Radio y en Radio Tenentopic, nuestro universo de oyentes es limitado. Nosotros no estamos al aire ahora hablándole a todo el mundo. Le estamos hablando a la comunidad de Bebana y a la comunidad de Radio Tenentopic. Exacto. O sea, eligen poner... Yo puedo decirte cuánta gente hay escuchando la radio ahora. Claro. Yo te puedo decir, ahora tenemos escuchando mil oyentes. Claro. Yo te puedo decir, el universo de gente que nos está escuchando ahora en vivo, mil y quinientas personas. Porque todos los que nos están escuchando ya nos conocen. Claro. Porque para que nos estés escuchando vos hoy, esta noche, me tenés que haber escuchado en pop, me tenés que seguir en las redes y te tenés que haber bajado la app. Exacto. ¿Se entiende la diferencia? Alguna de esas tres. Sí, sí, sí. O sea, no llegás por casualidad. No hay nadie que por azar esté escuchando ahora. No. No hay nadie. Tenés algo para tomar, me estoy ahogando. No hay nadie que por... Te doy un mate. No, algo, agua... Un chorrito de agua. Acá tengo un sorbo. Se los ahoga el conductor, un trusel, ¿sabés qué? Estamos mal, ¿eh? Estamos acá. Sí, sí, sí. Y remable. A mí lo que me gusta de todo esto es que puedo empezar una frase yo y terminarla yo sin problema. Me encanta tu opción. Pará, ¿se entiende lo que decía? Sí, se entiende perfecto. Lo digo de nuevo, cuando vos salís al aire en una radio, cualquier radio, el universo es incontable. O sea, es... ¿cómo lo puedo definir? No tiene límites. Es ilimitado el universo. Ahora, cuando vos salís al aire en una radio digital nativa como nosotros, le hablamos a la gente que ya nos conoce. Claro, y que te está eligiendo. No hay nadie que... No, porque no existe más el zapping, chicos. Esto hay que entender. No hay más zapping. Claro. No hay nadie que de casualidad nos pueda estar escuchando esta noche. Todos los que están escuchando ya nos conocen porque se bajaron la app, porque me siguen en las redes. De esa manera limitamos el universo de oyentes a que no podamos hacer más estas jodas. Todos los que están escuchando sepan de lo que se trata la fonoterapia. Exactamente. Es así de simple. Yo quise hacer la prueba. Se nos achicó el universo. Exacto. Yo quise hacer la prueba. Por eso alargamos este mes con fonoterapia. Pero de los cuatro casos que tuvimos del mes, yo creo que tres estuvieron armados. Yo creo que tres se pusieron dos de acuerdo. Sí. Porque claro, son dos oyentes nuestros. Terminamos siendo nosotros... Es como que nos volvió, ¿no? Pero ¿se entiende por qué? Sí, obvio. Pero bajaste la app a ponerla... Es algo lógico, Franchela. Es algo lógico. Vos te bajaste la app. Vos ya nos conoces. O sea, yo no le puedo hablar. Cuando yo digo, mandá el mensaje... Cuando nosotros convocamos a que manden fono o manden su audio para postularse a la fonoterapia, yo les cuento. Cuando estábamos en pop, llegaban, no sé, 200 mensajes. Hoy nos cuesta un montón, porque en pop yo salía al aire y quizá había un montón de gente que nosotros no nos conocía. Y que quizás te escuchaba un día y se enganchaba y que después no te volví a escuchar. A ver, acá el chiste de la fonoterapia es que nos cagamos de risa del que llama. Claro. Esta es la realidad. Claro. Entonces, cuando estábamos en pop o en cualquier otra radio, vos lo decís y te llama gente que no sabe de qué va el programa y te llama de verdad para contarse su caso. Acá ya nos conocen todos. Por lo tanto, ¿quién va a querer exponerse a que lo bardemos? Nadie. Y más con una comunidad que se comunica entre ellos a través de Twitter. Obvio. Se conocen desde Instagram. O sea, por eso, cambiaron las reglas del juego. Ahora que lo decís así, lo entiendo de otra manera. Pero no quiero decir que no se pueda hacer más la fonoterapia. No, pero habrá que esperar a otro momento. No, yo lo que pienso es que ahora esto es como un arbolito que hay que dejarlo crecer. Y claro. Cuando el universo de Bebana Radio y de Radio Trentopic supere los 10.000 oyentes, ya empezamos a acercarnos al mismo contexto de una radio de aire. Claro, tal cual. Y entonces, a partir de ese momento, podemos empezar a hacer este tipo de jodas. Porque ya volvemos a tener oyentes anónimos. Yo creo que se entiende perfecto. Yo creo que se entendió perfecto. Mira, si lo entendí yo. Me convenciste. No, es una cosa técnica, ¿eh? Es una cosa técnica. Pero además podemos ahorrar energías para después caernos de risa y las que hagamos después. Claro. Yo, Macri, tengo una idea. A ver si todos están de acuerdo. Atención. Le damos un descansito a la fonoterapia. La guardamos en el cajón, pero no de los recuerdos. La guardamos para darle un descansito. Y a partir del martes que viene, yo les propongo, porque tenemos un montón de casos de fonoterapia históricos, que te digo, debe haber como 200 casos. Yo les propongo, para seguir dándole laburo a Maldito Editor, empezar a darle los casos históricos de fonoterapia desde 2015 para acá. Y que Maldito Editor haga reediciones de esos casos. Bien, bien. Reedite los casos de fonoterapia y volvamos a presentar esos compactos hoy, para que nos volvamos a cagar de risa mientras esperamos que crezca la audiencia para volver a hacer la fono en vivo. Está bien. Como para dar una muestra de volver a lo que fue. Y además, para no perder la risa de los martes. Exacto. Abrir el programa con los compactos históricos, o sea, pero editados hoy, con Elvira, darle un poco más de lugar a Elvira en vivo. Dale. Ah, me gusta sumarle a Elvira. El programa de Elvira en vivo, interactuando con la gente. Sí. Y les propongo un bonus paranormal los martes. Bien. Vieron que yo ahora estoy choreando bastante en la primera hora de paranormal, que arrancamos, en realidad el programa está arrancando como a las 11. Y, pero es necesario. Es muy necesario, por esto mismo que les estoy contando. Como tenemos difusión, si no. Exactamente. Es por esto que les cuento. Pero se me ocurrió, como yo más o menos le estoy robando una hora a la trasnoche paranormal de los lunes, y le estoy choreando otra hora a la de los miércoles, les propongo devolverles esas dos horas los martes. Dale. Bien. Entonces hacemos de 23 a 1 los martes paranormal. Sí. Con Acuña y con un par de sorpresas que tengo. Les adelanto. Ajá. Hay un grupo de Instagram que son los inspectores paranormales. Sí. Que se suman a trasnoche paranormal. Y hay una colega locutora que vive en México, que se llama Magua Romero, que conocimos con May cuando fuimos a México. Sí. Que así como Roballo sale los lunes y los miércoles, yo los martes quiero que salga al aire Magua Romero desde Toluca, México, con historias paranormales reales de México. Bien. ¿Te gusta la idea? A mí me encanta. Digo, esta es mi idea. A mí me gustó, tío, también. Y a Trucel, no sé, que se venga los jueves y los viernes. Meta, meta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Numeral Bebana es RTT. Yo digo, pensé un martes que tenga humor, que tenga Elvira, que tenga compactos históricos de Maldito Editor, pero editados ahora, y un bonus paranormal en vivo de 23 a 1. Ese sería el programa del martes que viene. La otra semana vamos a estar en vivo en tu cumpleaños. Claro, el martes 5. Claro, tal cual. El 12 hacemos mi cumple y después ya retomamos con esta rutina. Tal cual. Marcelo dice, está mal elegido el caso por el productor. Desde mi taxi ya te conseguí siete oyentes que no te conocían y te escucharon y se rieron y sorprendieron. Está mal elegido los casos, dice. Ahora ya la ligó Marco. No, no, te aseguro Marcelo que es muy difícil elegir tres casos porque de verdad no llegan tantos casos ya, porque la gente no quiere que la boludeen, es una realidad. Porque el universo de oyente que nos está escuchando son ustedes, chicos. Claro. No nos podemos, ¿se entiende por qué? Yo entiendo perfecto. Porque ahora no nos podemos, no hay un desprevenido que llame. No, no, vamos a pisar la sábana entre fantasmas, es así. No hay un desprevenido que llame, chicos. O la manguera entre bomberos. Porque cuando yo digo, manden fono los que quieran salir, cuesta un montón, llegan cinco casos y descartamos dos y ponemos tres, que de los tres que ponemos hay uno postable y los otros dos son una bosta. Walter dice, totalmente de acuerdo con la mirada de Héctor. Darío dice, sí, es así, Héctor, es la cruda verdad. Por eso la fono es premeditada para los oyentes. Dice, Bebana, en la noche night, sí, Mauricio, es así y todo el equipo aguante. Bueno, tal cual, dice Samira. Están dando su opinión a través del Twitter. Lo que decías Héctor, va a estar bien, pero que no se corte la relajación de un día de la semana. No, por favor. Quiero algo para compartir con mi mujer, la cena, el día de spa para los dos ídolos. Yo soy Zulma, ¿viste? Y de pronto, o sea, yo quisiera tener la misma mirada que Héctor, pero no me sale, miro para un lado y para el otro. Muy bien, Zulma, muy bien. Hagan un exponiendo infieles como Babadum de YouTube. Los reales seguidores de pop somos los de Twitter, no los de Insta. Uy, qué guerra que hay. Qué guerra que hay, ¿no? Qué guerra que hay. Por favor. Che, ¿se entendió la explicación? Yo lo entendí perfecto. Yo llegué a esta conclusión después de probar este mes. ¿Quién quieren que les diga? La verdad es esta. Podemos seguir, pero también es verdad que para mí estamos haciendo mierda una sección que está buenísima. Claro, obvio. Porque si nos toman el pelo. No tiene que perder la esencia. No, que si nos actúan a nosotros el personaje, ya me deja de causar gracia a mí. Si me doy cuenta que el tipo está actuando, y no. Y te dan ganas de mandarlo de mierda. No. La verdad es esa. Yo le puedo hacer la sección. A ver, vamos a decir la verdad, chicos. Nosotros nos podríamos hacer los boludias y seguirle, si es un actor, hacer de cuenta que no nos damos cuenta y seguir el programa. Sí. Pero para mí baja la calidad del programa. Porque el chiste está en que sea real. Claro. Es lo mismo que yo te diga, no, las historias paranormales son inventadas. No, el chiste es que sean historias reales, porque para historias inventadas está lleno internet. Y no necesitas un tipo que te las lea. Claro. Entonces digo, nos lleva tanto laburo levantar la vara a un lugar de calidad que no lo perdamos. No lo perdamos por el capricho de seguir, 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 ¿no? Bueno, yo te voto. Carlos. Yo te voto en este mismo momento, querido hermano. Como carajo. Cayó, cayó Carlos. Vamos, Carlitos. Bueno, yo como hermano de Carlos, no tengo ningún problema en apoyarte también. Vamos. Ahí estamos, los menem juntos. Tengo los votos de los menem. Tenemos los votos de los menem. Che, hay que regalar el voucher del spa, Marco, querido. Es para regalar. Fíjense en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Entre todos los que pusieron quiero spa, vamos a regalar el voucher, ¿ok? Entre todos los que... Ahora lo sorteamos fuera del aire. Quédense tranquilos entre todos los que pusieron... A cruzar los dedos porque se viene el sobreteo del spa, el voucher en el spa. Sí, señores. Lo vamos a... Les escribimos por mensaje directo de Twitter. Estén atentos ahora en la madrugada o mañana cuando se levantan, revisen su DM. A ver si tienen un mensaje de nosotros, se llevaron el voucher. Chicos, gracias por acompañarnos. Seguimos mañana, ¿eh? Dale. ¿Qué les parece? Si no tienen ningún problema, el viernes venite, Mauro. Si no tienen nada que hacer. Dale, meta. Si no tienen nada que hacer. Si están al pedo, vengan. Vengan, loco. Gracias, Gonza, querido. Chao, Nico. Chao, Marco. Chao, Ma. Y nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana. Sí, señor. Gracias a todos por estar con nosotros. Chao, Mauro, querido, ¿eh? Arroba, amor, el imitador. Gracias a Tutti Cuanti, chicos, de verdad, ¿eh? Yo les quiero decir... ¿Qué? Pará, ¿puedes dar el cierre? Ponele, dale para adelante. Ya te despediste vos. Despídase usted. Bueno, la verdad que... Pará, antes que nada. Sí. Ahora, una y cuarta.